Por su parte, el G20 cancela pago de intereses de deuda de países pobres hasta finales de 2020 por COVID-19. La medida fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aseguran que esta acción ayudará a proteger las vidas de millones de personas en países vulnerables. La deuda asciende a 14 mil millones de dólares.